Bienvenidos amigos a un nuevo video, bienvenidos amigos a un nuevo video y en esta ocasión me voy por algo muy importante ya que se aproximan lo que son los votos y me realice el proceso por una credencial donde voy a estar como observador de que la misma presidencia sea derecha, no existen los compros por medio de regalar frijoles, arroz, cosas extrañas donde yo voy a realizar llamadas, a mandar videos discretos para que así la presidencia que se quede sea limpia, una manera auténtica donde no existan los robos de la presidencia, entonces voy por un permiso que me van a otorgar, entonces acompáñenme, vamos a ver como es todo ese proceso y voy a investigar a quien por ahí puedo entrevistar, a quien puedo entrevistar mejor dicho, entonces comenzamos Por fin amigos ya llegué por mi credencial como observador, fue un poco tardado pero ya tengo quien nos platique, nos ponga más como respuestas a todas las preguntas que tenemos, por favor platícame amiga, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Merari Valeón Pérez, estoy en la vocalía de organización electoral y me acompaña mi equipo de trabajo que es Yolanda García Baez Muy bien, ahora tengo muchas dudas, muchas dudas que solo tú podrías ayudarnos, para que tengan en cuenta todos, por favor dinos exactamente en donde nos encontramos, ¿cómo se llama este lugar? Estamos en las instalaciones de la Junta Distrital Ejecutiva 21 de la Ciudad de México con cabecera en Xochimilca Perfecto, ya estamos a una nada de lo que son los votos y yo siempre he creído, bueno, creo que no tenemos en cuenta lo difícil o lo cansado que es esto, ¿cómo es que lo hacen? Yo creo que sí, es mucho la responsabilidad y compromiso institucional Es mucho trabajo en equipo, no es nada más la computadora que todo automático lo resuelve, ¿no? Sí, definitivamente el trabajo en equipo es fundamental, incluso cuando hay mucho trabajo, ya sea de escritorio u operativo, lo que te asciende es incluso esta relación interpersonal que se logra al interior de los equipos Bueno, otra pregunta en cuestión de lo que es el trabajo, por ejemplo, ¿a qué hora empiezan? ¿a qué hora termina y te vas a cama? ¿y ya dicen me voy a dormir? ¿cómo es todo el horario? Bueno, en proceso electoral todos los días y horas son hábiles y va a sonar un poco a broma, pero es real que hay horario de entrada, pero no hay horario de salida Depende de las actividades y hay ocasiones en que tenemos fechas de término y es hasta terminar Perfecto, exactamente, platícanos por favor, ¿qué es lo que tú haces aquí? En la vocalía de organización llevamos prácticamente todas las actividades de asistencia electoral Vamos de la mano con una vocalía que se llama capacitación electoral y educación cívica Y entonces en el marco del proceso electoral tenemos las figuras que van a campo, que son los capacitadores asistentes electorales y los supervisores electorales Ellos se encargan, diría yo, es el ejército del Instituto Nacional Electoral porque buscan, localizan a los ciudadanos que son posibles funcionarios de mesa directiva de casilla Les hacen en una primera etapa esta notificación de esta posibilidad para integrar mesas directivas de casilla Y ya a través de la segunda insaculación entregan nombramientos, capacitan y sobre todo en el caso de la vocalía de organización Entregamos todo el material que van a ocupar en la jornada electoral Perfecto, otra pregunta, bueno, me llama mucho la atención, ¿qué es este símbolo? ¿para qué sirve? Bueno, la verdad es que es como una lupa que hicimos en la vocalía para promover la figura de la observación electoral Que es a la que tú te registraste y hoy tienes tu acreditación Perfecto, ahora por favor platícanos, ¿me registré y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Para que tengan en cuenta todos la seguridad de lo que van a estar haciendo aquí, ¿no? Muy bien, sí, durante el proceso electoral la mayoría de la ciudadanía conoce figuras como son candidaturas También conoce a nuestros capacitadores asistentes electorales que son los de chaleco rosa que andan en campo Conocen a los funcionarios de mesa directiva de casilla Pero pensan que a veces es la única forma de participación Y la verdad es que esta figura de observación electoral es una posibilidad más de que la ciudadanía Que no quiere ser candidato, que no milita para algún partido Que no pudo ser funcionario de casilla o que no es capacitador asistente electoral Participe observando, como la palabra lo dice Verificando todo lo que hacen tanto autoridades como actores políticos Entonces es una forma de participación, diría yo, demasiado amplia Porque les permite observar todas las etapas Y sobre todo verificar que las autoridades cumplamos con lo que la ley mandata Y también los actores políticos pues se ciñan a lo que manda la legislación electoral Perfecto, a ver amiga, ahora sí, ahora contigo Platícanos, por favor, repítenos, ¿cómo te llamas? Yolanda García Perfecto Yola, platícanos, ¿qué es lo que haces en este lugar? Pues yo soy técnico en organización Y bueno, sí, yo llevo lo que era este sistema Porque no era, porque ya se cerró, el 7 de mayo se cerró Y pues está muy padre porque La invitación se hizo a todas las personas con discapacidad Diferente de discapacidad Y tuvimos un evento muy padre En el cual trajimos a personas con discapacidad visual A personas que hablaban lengua de señas mexicanas Se les hizo un video a estas personas con la traducción Y también a personas, bueno, en este caso de Milpalta Que hablan la lengua náhuatl Oye, qué padre Sí, y logramos, logramos tener una persona igual Acreditada con discapacidad visual Órale, qué importante Sí, sí, porque de hecho pues dicen que prácticamente a ese tipo de personas Las pasamos por desapercibido Y ellos también quieren enterarse, quieren saber Fue un proyecto muy grande en el que la licenciada pues tuvimos De verdad yo no creía que lo iba a lograr El hecho de, a mí se me hacía muy difícil Yo decía, cómo es que voy a invitar a personas con discapacidad visual O debilidad visual a ser observadores Y si se puede Qué importante es esto, es muy importante, todos estamos vivos Sí Qué importante es, qué bueno, me da mucho gusto Y sí, pues hablando precisamente de eso Esta es la plantilla Braille de la convocatoria Que se les hizo para que se inscribieran Que se registraran Tal cual viene escrito, le llaman estas personas en negro Viene en Braille Perfecto, está increíble Vamos a tocarlo un poco Está increíble Qué padre que también se les tome en cuenta Porque sí, todos formamos parte Y es muy importante que aunque tengas la enfermedad que sea Sigue siendo mexicano y estamos en equipo Exacto Yo quisiera platicarles sobre la convocatoria en este formato de plantilla Braille Sí es una de las medidas de inclusión en las que particularmente el Instituto Nacional Electoral Se ha esforzado en este proceso electoral Yo sí le llamaría que es el proceso de la inclusión No solo esta, hay muchos antecedentes de medidas de inclusión En el día de la jornada electoral para garantizar el voto a personas con alguna discapacidad En esta ocasión la visual es como más notable porque el antecedente lo tenemos en el Estado de México De una persona que quería ser observador electoral O sea, la palabra hace referencia prácticamente al sentido de la vista Pero la figura no es porque solo lo puedas percibir por la vista Sino porque tienes que verificar Es como de cuidado, de observar por eso la lupa Entonces el Instituto Electoral del Estado de México Bueno, le dijo que sí hubo difusión de la convocatoria Y él no se enteró y él decía Sí, pero yo solo leo Braille Entonces las convocatorias no fueron difundidas en Braille No había manera de que esta persona tuviera conocimiento Y entonces en ese proceso electoral le dicen al Instituto Que debe de garantizar que las personas con discapacidad visual Tengan conocimiento de la convocatoria Y por eso en esta ocasión se emite en Braille Hay una meta, hay un propósito del Instituto Porque si bien no sancionaron Pero sí la sentencia vinculaba al Ople En esa sentencia se le dijo al Instituto Nacional Electoral Que somos los encargados de como fijar las bases de la observación En tu próximo proceso electoral garantiza esta difusión Entonces el INE como siempre va más allá de lo que te diga una sentencia Este proceso no solo es para discapacidad visual También para las personas con lengua de señas También para las personas de otra lengua En este caso lengua náhuatl Que hay cápsulas en lengua de señas Hay cápsulas en lengua náhuatl Y de regiones distintas de centro, huasteca Sí tuvimos que hacer una amplia difusión Y esto es a la par de todo lo que implica de por sí ya las etapas del proceso electoral Estamos muy contentos porque en el distrito sí logramos que una persona Que invitamos al evento, que le compartimos la convocatoria Se registrara y entonces la verdad es que a veces la limitación la tenemos nosotros Ellos no, ellos dicen gracias por incluirnos Aquí Yolanda se fue de verdad al parque a buscar a personas que supieran específicamente leer braille Es muy fácil decir, ay les mando tantas convocatorias, repártanlas Y puedes decirle, la persona no ve, te doy una convocatoria El tema es que debe ser personas que sepan leer este sistema braille Y afortunadamente esta persona está muy entusiasta Ellos pueden a través de otros sentidos Observar, verificar estos actos que llevamos a cabo Entonces, como esas hay otras medidas En las casillas estamos garantizando el libre acceso a las personas con discapacidad motriz A ver, por favor, pláticame ¿Qué estamos haciendo aquí para que... Nosotros ahorita estamos en el área del CIFE Y tenemos a los compañeros capturistas Personas que fueron contratadas específicamente para la recepción de información durante la jornada electoral En este caso, en la mañana hubo prueba de conteo rápido Y ahorita es solamente prueba del CIFE Entonces, ellos esperan la llamada de algunos compañeros que están en campo Para reportar la hora en que se instalaron las casillas La forma en que se integran la mesa directiva de casillas Y la presencia de representantes de partido político Candidaturas independientes u observadores electorales Entonces, ellos están a la espera de recibir una llamada ¿Por qué? Porque en este proceso electoral El Instituto Nacional Electoral dotó de un móvil a los capacitadores Y entonces tienen inyectadas aplicaciones para reportar a través de la app móvil Ya sea CIGE o Conteo Rápido Si la app móvil no funcionara, tenemos esta segunda instancia Que es la llamada a las instalaciones de la Junta Distrital Ejecutiva Y es por eso que contratamos a este personal que está capacitado incluso en el protocolo de voz en la mañana Para esto fueron previamente capacitados tanto capacitadores asistentes electorales como nuestro personal ¡Súper! Esa es su función A ver si tenemos la suerte de que llegue una llamada el día de hoy Estaría increíble, ¿no? Vamos a hacer un corto De todas maneras tenemos otro ejemplo para dejarlo aquí Pero está increíble Ellos son de los que igual no tienen como seguro una hora para irse, ¿verdad? Ah, sí, es todo el equipo En realidad todos forman parte del equipo de la vocalidad de organización electoral Entonces, pues sí, no No tenemos horario cuando hay Sobre todo en esta semana Que hay muchas pruebas Que tenemos esta actividad de entrega de paquetes A funcionarios de mesa directiva De que así ya no hay una hora de salida Dependemos mucho de la programación de la ciudadanía para recibirles Ok, otra pregunta, amiga, fíjate Una vez que se terminen los votos Una llamada Perfecto, vamos a ver Vamos a ver, sí Sí, ¿qué vamos a ver? Sí, ¿qué vamos a ver? Sí, primero se me va a votar ¿Qué has ido a votar? ¿No te iba a votar? Ah Ah ¿Así no es o no es por eso? Sí, primero se me va a votar Yo solo tengo la cuarenta vez tres A uno Los señoras de casilla Se tomaron de la fila Presencia de representantes de paquetes políticos Tienen que estar bien, mejor es Pan Tienen que estar bien, mejor es Verde Verde PT Movimiento Ciudadano Morena Candidatorios Independientes Borda de Visita Vamos a reportar otra ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale la instalación? Muy bien Por favor, platícame ahorita a dónde vamos Nosotros vamos al área de la sala de sesiones Y que tiene acceso a la bodega electoral Donde se resguardan los paquetes electorales Que se están entregando en esas fechas A las presidencias de mesas directivas de casilla Y que por supuesto ya contienen boletes electorales Súper Entonces vamos a ver para Por favor, para que conozcan al equipo Cada capacitador asistente electoral Que son las personas de chalecos rosas Hicieron una programación previa Con las presidencias de mesas directivas de casilla Y los esperan en la casa de la ciudadanía Para recibir sus paquetes Y donde permanecerán Hasta el día de la jornada electoral Entonces ellos vienen conforme a su programación Nosotros verificamos en la computadora ya Su hora de salida Para verificar si está en tiempo Y también qué paquetes se llevan Y les entregamos la documentación Que van a entregar Ellos llevan un acuse de recibo Que tiene mi compañera En donde ellos van parruñando Qué materiales reciben Y en qué circunstancia Entonces el equipo de aquí Va registrando los materiales electorales Porque la casilla funciona Lo que dice La experiencia electoral Es un poco como Que van a llevar a cabo sus funciones Y ahí llevan el cancel electoral Las urnas La mapara especial A lo que está ahorita en el Diablito En el Diablito Ah, muy bien Es el equipo técnico El compañero que está aquí Es José Emilio El compañero que está aquí Es Jorge Es mi técnico Se encargan mucho de los sistemas Y van registrando La salida de los materiales Específicamente tienen Cuentan con un código de barras Para que arrastremos el material Porque este material se recicla No cada proceso El instituto gasta en esto Si no se recicla Ellos tienen que regresarlos En buen estado Y pues todos Prácticamente llevan Un pequeño código de barras O jugar En algunos materiales Ok Para la contabilidad Que sea exacto ¿No? No Y que regresen los materiales Súper importante Sí, no nada más Es que dejarlos en la casilla También tienen que regresar Y nos firman Un acuse de recibo De todo lo que Ay, estoy bien emocionado No sabía nada de aquí Pues sí Estas etapas Ustedes como observadores Electorales Y observadoras Pueden verificar Que se lleven a cabo No solo en los tiempos legales Sino de la manera correcta Perfecto Muy bien Amiga Oye, pues muchas gracias De veras Me da mucho gusto Estar aquí contigo Por favor Repítelo su nombre Para que se lo aprendan Mi nombre es Merahiva León Pérez El vocal de organización De la Junta Distrital Ejecutiva 21 Y el gusto es nuestro Que personas Como tú Como las que Muchas que se describieron Se registren Que conozcan esta figura Es una forma de participación La mayoría de las personas Piensan que se paga por esto La verdad es que la ciudadanía Es la que gana más Con conocimiento Con verificar Nuestros procesos electorales Que son limpios Transparentes Es que hay mucho trabajo Detrás Entonces sí invitaría A que voten Por favor Su boleta está asegurada En la casilla Es súper asegurada Amigos Exacto Entonces sí Qué mejor Entonces por favor Ejerzan su voto Por quien quieran El voto es libre y secreto Pero sí Participen Porque hay mucho trabajo Y esfuerzo de un equipo grande Un súper esfuerzo Que no sabemos en cuenta Y que la verdad Yo estoy impactado Pero bueno De veras Es un gusto conocerte Por un abrazo Sí, la bien Vamos a ser grandes amigos Nos vamos a estar viendo Por ahí Y por favor Ejerce tu función En las casillas Ya que eres observador electral Estoy emocionado Ya falta poco Para eso amigos Pero bueno Entonces vamos a seguir Un poco más adelante Pero bueno Muchas gracias por todo Al contrario A ti por visitarnos Ya voy a interrumpir Pero ya llegó Otra de mis compañeros Ay qué emoción ¿Cómo se llama? Es Enrique Enrique Ah sí Sí lo vimos ahorita trabajando Perfecto Muy bien amigo Muy bien Muy bien ¿Y tú qué tal? Bien Bien ¿Qué es lo que haces aquí? Platícanos ¿Qué es lo que hago aquí? Pues prácticamente Todo lo que me pidan Y llevar a cabo Sobre todo bases de datos Y mapas 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 ¿Qué clase de mapas? Mapas que se proyectan En plataformas como Google Maps ¿A poco? Ustedes pueden Bueno en este caso En nuestro equipo de trabajo Que es información personal Y sensible de la ciudadanía Pero podemos Saber en dónde vamos a tener La instalación de nuestras casillas Ay qué emoción Muy bien Oye pues Mucho gusto amigo Entonces Igual en la parte de abajo Vamos a dejar el Instagram Para que no se les olvide Igual dejar comentarios Dudas Preguntas Lo que tengan Y seguimos en contacto A la altura del cancel Y entonces se le acercas a las piernas Y puede votar Pero también Tienen una pantalla negra Porque a través de esta mampara Garantizamos la toma del prep casilla En el En el dispositivo móvil De los CAES El acta de jornada Perdón Discutivo y cómputo La colocan aquí Y pueden tomar su fotografía Para Que se vaya alimentando El sistema Ah perfecto Entonces se acercan Desde su silla Y pueden votar Sin ningún problema Con toda la función Para las personas Durante la jornada de votación Sí Porque en su silla de ruedas Les acercas a las piernas Y pueden votar El cancel está más alto Y no alcanzarían No se pueden poner de pie Pero esta mampara especial Tiene una doble función Ya para nuestros CAES En la noche El acta de resultados De escrutura y cómputo Se coloca aquí Y con el dispositivo móvil Que tienen del instituto Pueden tomar la fotografía Esta acta Se viaja A través de la aplicación Y entonces Se alimenta El programa de resultados Electorales Muy bien A ver Por ejemplo ¿Qué me dices de esta? Esta es una media de inclusión En donde garantizamos Que las personas Con discapacidad visual Que saben leer Sistema Braille Puedan Después de emitir su voto Colocar la boleta correcta Según la elección Que corresponda Aquí dice Senadores Entonces pues Órale Qué bien Ellos podrían colocar Directamente la boleta Súper importante Por fin amigos Ahorita que ya se aproximan Lo que son los votos Vamos a realizar encuestas A ver quiénes nos permiten Y aquí tenemos presente A otro mexicano Por favor amigo Cuéntanos Qué opinas Si vas a ir a votar Si voy a ir a votar Pero voy a anular mis votos La verdad No hay por quién votar No hay una propuesta Desde que yo recuerdo Si igual Gane quien gane Nosotros perdemos Por fin Ya que se aproximan Los votos ¿Tú qué opinas De los votos amigo? Bueno pues Creo que es muy importante Ejercer nuestro derecho Para buscar Una mejor versión del país Ok ¿Cuántos años tienes? Dieciséis Casi diecisiete ¿Y por quién votarías? Es algo difícil Para mí Porque Realmente Sí Pienso que no hay como tal Una buena opción Pero Tal vez Sería por Raines Porque empatizo más con él Y pues bueno Sobre Xochitl No No tengo muy buena imagen Creo que Como presidenta Le faltaría Le faltaría mucha seriedad Y eso nos afectaría mucho Y bueno Sobre Claudia Pues No estoy muy a favor Del gobierno de Obrador Y pues Quedaría bajo su influencia ¿No? Perfecto amigo ¿Sabes qué se aproxima Este próximo 2 de junio? Las votaciones Muy bien Y vas a ir a votar ¿verdad? Sí Claro ¿Sabes qué tienes que llevar? La INE La INE Y una pluma Es muy importante Porque muchas veces Ahí mismo Te dan una Y la borran ¿no? Sí ¿Y por quién votarías? Pues Por Claudia ¿Y cómo vas? ¿A favor de quién? Siempre he sido Revolucionario Izquierdista Ok Muy bien A la derecha No Roban mucho La verdad Hay mucho dinero en México Mucho Demasiado Pero Mal distribuido Exacto Desgraciadamente Porque Si lo necesita más Pero si quieren más Quieren más No Todo que sea quitativo Muy bien amiga ¿Sabes qué tenemos que hacer El próximo domingo? Sí Bueno Tenemos que votar Para elegir a nuestro nuevo presidente Muy bien ¿Y a qué hora planeas ir? Pues temprano Me gustaría ir temprano Pero que vaya seguro ¿verdad? ¿Y qué cosas te tienes que llevar? Pues ahorita Tu INE Y una pluma Para nada Que te roben el voto No Sí Mi INE ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer El próximo domingo? Votar Perfecto ¿Y qué necesitas para votar? El INE Muy bien El INE Y una pluma Nada de robos ¿Y a quién le vas? ¿Quién crees que gane Que esté a favor? Yo creo que Podría ganar Claudia Fima Pero Me convencen más Las propuestas de Maynes Muy bien amiga ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer El próximo domingo? Votar Muy bien ¿Y qué opinas? ¿A quién crees que vaya a ganar? Como suponen las cosas de difíciles No lo sé Porque Muchos le van a Sochi Muchos le van a otras personas O sea Pero pues A ver ¿Quién gane? Y ahí Híjole ¿Cómo ves las cosas? ¿Se ponen difíciles? ¿A quién le dirías tú? Pues La verdad Yo voy a votar por Claudia A ver Ciertas cositas Con mi familia Y así Pues no sé Como que de acuerdo ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer El próximo 2 de junio? Ir a votar ¿Y qué es lo que necesitamos? Nuestra carencia de electo ¿Y a qué hora vas a ir? Como a las 12 Ah Pero vas a ir ¿Verdad? Muy importante Sí Es algo ¿Y qué crees que gane? Esperemos que Claudia Muy bien amigos Hoy ya es 2 de junio Día de los votos Entonces Comencé revisando lo que es En Coyoacán La primera Y todo muy tranquilo Se ve muy bien Vengo ya preparado Y me dirijo ahora Para realizar el voto Se me hizo un poquito tarde Son exactamente Las 9 de la mañana Entonces no sé Cuánto tiempo me espere Pero Híjole Estoy Algo nervioso Por muchos comentarios Que están diciendo ¿No? Que en algunas delegaciones Se pone algo peligroso Pero bueno Voy a seguir en dirección Y ahorita Para realizar el voto Me acompañan A decidir Cuál es la buena Híjole No sé cuánto tiempo Me voy a hacer amigos Pero Si está algo De poner atención Todos se me quedan Viendo muchísimo Yo creo que es Más que nada La gorra ¿No? Y los veo que Se me quedan viendo Y sacan el teléfono Y rápido Se ponen a buscar Pues sí amigos Está un poco complicada La cosa Y que creen Las calles están vacías Entonces vamos a A ver cómo se pone todo Ahorita Continúa Por fin amigos Llegué a otra casilla Para ver cómo está todo Y me da mucho gusto Está lleno Muchos presentes Para realizar su voto Entonces de aquí ¿Cómo te llamas? María de los Ángeles Soy mexicana y española Mexicana por nacimiento Española por mi familia Por mis papás Ah perfecto Muy bien ¿Y qué opinas ahorita Que está en esto de los votos? Pues opino que bueno Que bueno que la gente Despertó y estamos votando Me incluyo Las elecciones pasadas No voté Me fui antes Y me arrepiento Y entonces bueno Qué bueno que la gente Esté despertando Y esté votando Sí no es muy importante Ahorita ir a votar ¿Y tú qué opinas? ¿Por quién vas a votar? Yo voy a votar por Xochitl Desde luego Muy bien amiga Entonces a seguir Entrevistando A ver qué pasa ¿No? Perfecto Gracias Gracias a ti Un día Chao Gracias López Guerrero Alexis Y la oficina Gracias Ah muy bien Alexis buenos días Hola buenos días Muy bien amigos Por fin ya estoy aquí Por realizar mi voto De este lado Lo que es la casilla Para los que son mayores Que tienen otro lado Queremos votar Queremos votar Queremos votar Queremos votar Por fin amigos Aquí me encuentro Yo ya voté Pero ahorita estoy viendo Cómo están las filas Y está increíble Imagínense Apenas son las 12 Entonces La verdad yo creo que Va a terminar un poco Más temprano todo esto Y vamos a ver En qué resulta Mientras tanto Yo ya tengo mi sello Y estoy contento Entre todos Se me quedan viendo mucho aquí Muy bien amigos Estamos A una nada De que se termine Lo que son los votos Exactamente son Déjenme ver Es que aquí El reloj Está fallando un poco Ya sé Las 2.27 De la tarde Entonces fui Y me cambié La playera Para no verme Igual Cambiar un poco Y estoy buscando A alguien A quien Quiere ser entrevistado Porque créanme Que es muy difícil Muchos no quieren salir En cámara Yo pensé Que esto solo pasaba O sucedería En Cuba Y que crean Aquí en México También cuesta un poco De trabajo Entonces voy a seguir caminando Y continúo grabando Del otro lado A ver si estos Que están en la mesa Quieren Quieren ser entrevistados Estamos a una nada De que se termine esto Estoy algo preocupado O nervioso Ya Créanme La cola estaba inmensa Estaba enorme Y ya no Ya se terminó Son exactamente Las 4.28 Entonces vamos a ver Un ratito más Y en cuanto empiece El conteo Pues ya me regreso A mi casa Muy bien Por fin amigos Estamos a una nada De que se terminen Los votos Son exactamente Las 4.53 Quedan alrededor De 200 votos En esta Y calculan Que sea más o menos A las 6 de la tarde Siguen llegando Entonces está algo Entretenido Todo ha estado Muy tranquilo Hay muchas preguntas Ya entrevisté Y estoy viendo Quien más Quiere cooperar conmigo Para esto Que está por suceder Aquí en México Y déjenme su comentario No se les olvide Suscribirse Darle me gusta Dejarme Que la descripción Que lo que están viviendo Lo que están sintiendo Si es que Vinieron O fueron a votar Porque es muy importante Lo que nos va a pasar Aquí en México Entonces déjenme Seguir avanzando Y continuamos Con este Interesante video A ver Que es lo que va a pasar Aquí en México Y nos sentamos Muy bien amigos Pues aquí ya se cerró La puerta Ya nada más Falta de esperar A que terminen Unos votos Que ya están formados Y a ver Y a ver Que es lo que pasa Creo que Hoy no podré dormir Me pondré a editar El video Son exactamente Las 6 de la tarde Y pues a ver Que es lo que pasa Entonces yo creo Que esto sería El final del video Amigos Les mando un fuerte abrazo No se les olvide Suscribirse Darle me gusta Y compartir el video Dejarme su opinión De esto que yo viví Y de esto que estamos Por vivir en el futuro De México Entonces les mando Un fuerte abrazo Y nos vemos En el siguiente video